¿Qué título recibirá Kate cuando William se convierta en rey? La mayoría de la gente respondería reina a esta pregunta. La misma discusión se tuvo en su momento en cuanto a la princesa Diana y Camila, quien hoy ostenta el título de reina consorte. Muchos pensaron que, cuando Carlos se convirtió en rey, no se le podía dar el título de reina porque no era la primera esposa del monarca. Esto es incorrecto. El título de reina consorte se otorga a la esposa del rey, haya sido o no su primera esposa. Esto significa que el título de rey o reina solo se otorga en la casa real británica cuando la persona en cuestión es él o la monarca. Por ejemplo, Isabel II fue reina porque ascendió al trono directamente como heredera. En cambio, Kate es la esposa del futuro rey y, por lo tanto, solo recibirá el título de reina consorte. No obstante, desempeñará un papel importante. Kate asistirá, por supuesto, a diversos actos reales y tendrá sus propias obligaciones. Gracias. Gracias por ver el video.